Compañeros y compañeras del glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, su amigo y servidor, el Super Esme, una vez más con ustedes, para darles la nota del día, la traición se está consumando. Estos tres mequetrefes, Alejandro, Marcos, y Zambrano, apoyando el intervencionismo yanqui, tratando de tirar la reforma energética del presidente o la reforma eléctrica del presidente para lograr la soberanía energética. El presidente, lo que pretende este hombre que ha estado luchando incansablemente por lograr que México sea un país de primer mundo, hoy día está siendo mermado por la mano traidora del intervencionismo yanqui. Estados Unidos ha mandado a sus dos testaferros a poder comprar el voto de los diputados allí en el Congreso de la Unión. Yo quiero decirles a todos ustedes que don Andrés Manuel López Obrador está dando la batalla en reforma eléctrica. Hay un traidor, por supuesto, quien se ha coludido con todos estos mequetrefes, el perico demagogo Martín Esparza Flores, quien a toda costa, pero fingiendo con su doble moral como el pez robar lo que es, fingiendo en el apoyo a don Andrés Manuel López Obrador. Todos sabemos que este hombre es un traidor a la base obrera electricista. Todos sabemos que coludido también con este otro traidor, han intentado a toda costa quitarle a Rosendo Flores Flores, quien ha logrado para la base obrera electricista, liberación de hipotecas, compensaciones o jubilaciones, para bien de toda la base obrera, sin mirar colores. Estamos en tiempos definitorios, compañeros. No podemos permitir que el intervencionismo yanqui y que estos mequetrefes del PRI, del PAN y del PRD, den un voto en contra de la reforma eléctrica. Tenemos a un gran hombre que este 10 de abril será votado no para quitarlo, para revocarle el mandato, no lo logrará porque se necesitarían de 40 millones de votos para poderle quitar el mandato, porque se necesitarían de 40 millones de votos para poderle quitar el mandato, ya que lo obtuvo 35 millones de votos. Tarea difícil. Por lo que les digo a todos ustedes, compañeros, el glorioso sindicato mexicano de electricistas, hoy día secuestrado por la mano perversa de este señor, apoya, por supuesto, apoya a don Andrés Manuel López Obrador en su lucha incansable por lograr recuperar para la energía, la energía eléctrica para el pueblo de México. La traición de estos dos, Luis Enrique Miranda Nava y Martín Esparza, con sus acuerdos leoninos o contratos leoninos, acuerdos marcos, sucios, embarrados de porquería, lo único que han traído para nosotros, la base electricista, es desesperanza, desunión, y desgraciadamente una vida miserable. Allí estamos con usted, don Andrés Manuel López Obrador, señor presidente, me pongo de pie, el ESME, la verdadera oposición te apoya. Diez de abril, no se olviden de ir a votar para dejar un precedente que en los próximos sexenios cualquiera de estos marranos del PRI, del Pano, del PRD que queden en el poder, puedan ser revocados a la mitad de su sexenio. Vívenlesme, compañeros, sí, que viva, pero libre de mafias, y esas mafias las acabo de mencionar. Vívenlesme.